Minutos, siempre la emoción crece tanto en la sala, que realmente es muy conmovedor, yo no sé si ustedes lo percibieron, pero el teatro, cuando es buen teatro pasa esto. Hay una comunión entre los actores y el público. Como ha sucedido esta noche, les agradecemos por estar aquí, en nuestra revelación de 200 representaciones, para lo cual tenemos a tres queridísimos amigos que aceptaron ser nuestros padrinos, les agradecemos de todo. Por favor, Alejandro Barra, Alejandro, por favor, hasta la presentación. Bienvenido a su vida. Una gran amiga, una excelente, una gran estudiante, Consuelo Duval, donde está, conmigo, por favor. Gracias. Y en algunas ocasiones, desafortunadamente, en estos tiempos tan complicados, estamos viviendo de reconocer a la gente que ha sido realmente importante. Ella es una mujer muy importante en el medio, en México, pero particularmente en el teatro, ha sido una maestra, una fuente de inspiración, una luchadora, una gran productora, una gente que ama el teatro con toda su alma, y eso vale mucho. Y de verdad es muy emocionante que esté aquí, ¡Julisa! ¡Julisa! Y pues aquí les tenemos la palabra a ustedes, todos ustedes. Bueno, pues yo me siento muy, muy feliz esta noche de que me hayan invitado, de que me hayan invitado mi maestro, Molly, que tanto quiero, quiero todos por presentar un pequeño, y aquí felicito por la gran labor que está realizando en México con el teatro, y bueno, pues también a dos personas que son muy especiales para mí, porque los conocí muy chicos, y son muy talentosos, y eran muy talentosos cuando trabajaron conmigo en el teatro, y ahora son muy talentosísimos, que es Héctor y Cristina, que me parece que lucharon los dos conmigo en el teatro, o me equivoco. 6 de marzo en 1984, el estreno de Barcelona. 9 de febrero de 2001, Barcelona. 9 de febrero de 2001, Barcelona. 9 de febrero de 2001, Barcelona. ¡No, no, no, no! ¿Qué van todos los dos? 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 Bueno, ¿qué van todos los dos? ¡Salentes, excelentes! Bueno, ¿cómo se va a elegir? Tú, pero, ándale, tú. Ándale, bueno. Bueno, antes que nada, quiero, de verdad, me siento profundamente avergonzada, lo confieso, por haber llegado tarde, estaba grabando netas divinas, y cuando estoy trepada en un escenario, y algún invitado a develar la placa llega tarde, me entubesco. Me parece una terrible falta de respeto que lo invitemos a develar una placa, y llegué tarde. Entonces, por su boca muere el pez, y me tocó morir a mí el día de hoy. Pero, pero de veras que sufres con una disculpa, con todo mi corazón. Y lo que vi fue suficiente para darme cuenta que es un obrón, me hicieron llorar. ¡Eh! ¡Eh! Y que los felicito, de verdad, respeto el escenario profundamente, y verlos en un escenario que generó amor, envidia y toda clase de sentimientos. Los felicito, Lu, Héctor, te amo, con todo mi corazón. Hola, Cristina, muchas felicidades. Juan Carlos Barreto, de veras. Prometo venir unas diez veces más, ya, para que me perdonen. Pero muchas gracias por la invitación, Mauricio. Gracias. Pues yo quiero agradecer también la invitación. Por supuesto que también empecé con Héctor y con Cristina en base linda. Y, pues nada, agradecerles a todos ustedes por este gran momento que los hicieron pasar. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Yo me creo porque... Julista no se acuerda, pero cuando empezaba yo en esta profesión hace unos ayeres, las primeras dos o tres veces que tenía que hablar con Julista de algo, por lo que fuera, no podía, me emocionaba tanto que me quedaba callado y decía, esta señora de pensar que soy tarado porque no podía hablar de la emoción y hoy estar aquí parados contigo en el escenario para revelar una placa realmente me parece un sueño increíble de verdad que muchísimas gracias y pues vamos a revelar a ver, solamente para acá porque ustedes son los padrinos ahí hay una cadenita como en el padrinos, exactamente una, dos y tres es un sistema moderno a ver, es que modernidad uno, dos, tres ¡ah! el sexo en World Theater celebran las 200 representaciones de Borda de Ney Labur versión de Fernando Más Llorens y Federico González del Pino con Héctor Suárez Gomis Juan Carlos Barreto Lourdes Reyes y la presentación estelar de Cristina Pastor ¡Bravo! directiva por Daniel Veronesse diseño de escenografía Alberto Negrín reproducción de diseño original de iluminación y dirección técnica Adriana Pich con la colaboración de Lisette Castro, Agustín León, Rina, ay, que raro que puse. Mirina Ramelí, Rodrigo Salazar, Alejandro Jiménez, Omar Ortega, Rodolfo Parada, Sergio García y todo el personal de las diversas áreas de Ocesa División Teórica. Luis López Guilherme, Pablo Monttel y Sebastián Blutra. A la decisión es la señora de las Amores. Para esta placa, Julisa. ¡Bravo! Mirina Ramelí, Arcos Venezuela Rubán. ¿Qué le dijo? Gracias por Fernando Suéano, México oeste el 2 de septiembre del 2010. ¡Bravo! ¡Gracias! Nosotros estamos aquí hasta el día 26 Nos recomienden la obra Se ve bien el teatro así de lleno Yo sé que les gustó muchísimo Gracias a Lili Aragón por estar aquí Lili, preciosa, gracias Ya pasaron un chingo de años Gracias, gracias por haberme educado en aquel entonces Alex, crecimos juntos Te conozco desde que Ben y yo quemábamos cerillos en el vestuario de Julissa en 1973 Nos regañaban todas una cosita así Gracias por haber estado aquí Mi adorada Consuelo Es un placer que estés aquí Y ha sido una temporada maravillosa Espero que no sea el fin del 26 Espero que sí nos cambiemos de teatro Ha sido un placer compartir escena contigo Rodés Un placer Juan Carlos contigo también Eres un extraordinario actor y compañero Y creo que la llegada de Cristina a esta obra Le vino a dar el toque De ternura y de magia Que no lo tenía Eres extraordinario Te espero una carrera divina por delante Y que bueno que Me dejaste habitar el escenario contigo Gracias Gracias a nuestro par de productores divinos que están allá Agustín y Lisi se les quiere muchísimo Gracias 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 Pero me tocó estar en un escenario En un pueblito Y yo hacía show Y en esa época la verdad es que Estaba bastante gordita Y había dejado de fumar Engordé 17 kilos Me entrepé en el escenario Y de repente En el texto hay un texto que digo ¿Qué tiene Talía que no tenga yo? Y entonces un señor Grito Unas nalgas menos gordas que las tuyas Y entonces En ese momento Les pudo por Dios Ahorita Dicen que La fórmula de la comedia es Desgracia y tiempo Pero en ese momento Escuchar las risas de que yo estaba gorda Porque era algo Que me dolía muchísimo Fue realmente vergonzoso Entonces como causó mucha gracia El comentario del señor Pues otros señores empezaron a gritar Debaja callada Dos piernas de elefante Y no es que Y entonces De verdad se me empezó Olvidar el texto Este No sabía que decir Fue una cosa Verdaderamente vergonzosa Me quedé callada Me bajé del escenario Y fue horrible Por eso me Me proyecté tanto con esta obra Por eso Creo que los seres humanos No somos nadie Nadie en el mundo Para juzgar Y cuando alguien juzga Está decretando Su propio ser No hay quien está funcionando Solo queremos Gracias Gracias No hay quien está funcionando